La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a bailar. Hola amigos, buenas tardes, muy buenas noches. De aquí nos sale una vez más al aire día viernes. Les pedimos las disculpas correspondientes. Estamos saliendo más o menos 15 minutos atrasados debido a unas grabaciones que tuvimos acá en el canal. Así que todas las disculpas a la gente que nos está viendo. Y vamos a comenzar rápidamente porque tenemos saludos. Como ya segundo año que hacemos estos saludos. El año pasado nos llegó también, nos tocó. Así que quiero mandar un saludo súper grande a la Alianza Celeste del Colegio Fili Futuri de Placilla. Que cumple dos años de vida ya. Así que un saludo súper grande para los reyes de la Alianza Celeste. Francia Orellana, Maite Farías, Beisa, Migueles, Claudio Sandoval, Maximiliano Leiva, Carlos Peldosa. Ellos son de la Alianza Celeste del Colegio Fili Futuri de Placilla. Así que un saludo súper grande para este colegio que cumple dos años. Y en especial a la Alianza Celeste que nos está viendo. Mucha suerte chiquillos, que les vaya muy bien. Ojalá que puedan ganar. Y todos los saludos entonces para los reyes que son Francia Orellana, Maite Farías, Beisa, Migueles, Claudio Sandoval, Maximiliano Leiva, Carlos Peldosa del Colegio Fili Futuri. Así que un saludo súper grande. Pásenlo súper bien el aniversario. Que eran ricos los aniversarios en los colegios. Oye, para que quede costado. Hablamos de parte del plato único y de ahí tiramos los dos años que es. ¿Plato único? Sí. ¿Plato único? La talla de clara. Ah, de verdad, ya. Oye, de verdad que tenemos este próximo fin de semana el almuerzo solidario para que toda la gente pueda ir a cooperar a la iglesia de San Pablo. Esto es en beneficio de Tatiana, que todos saben que tuvo un lamentable accidente. Entonces se va a hacer este almuerzo solidario. 2.000 pesos va a ser la entrada. Esto es el día, el próximo sábado, 18. ¿Este sábado? Perdón, este domingo. Estoy equivocado. Este domingo. Domingo 18 de octubre desde las 13 horas. Domingo 18 de octubre desde las 13 horas. Entonces, almuerzo solidario en la parroquia de San Pablo. 2.000 pesos la edición. Y después, en la tarde, desde las 16 horas, hay que quedarse ahí para disfrutar de un entretenido bingo familiar y juegos. Y también van a ver están. Así que todos a cooperar este día, domingo 18 de octubre, a contar de las 13 horas, este almuerzo solidario para nuestra amiga Tatiana, que no lo está pasando bien, para su familia, para poder ayudar en esta larga recuperación que se viene a nuestra amiga Tatiana. Así que todos a cooperar a la iglesia de San Pablo. 2.000 pesos la edición para este almuerzo. Y después vienen en la tarde a contar de las 16 horas. Los bingos los están para que lo pasen muy bien en la iglesia de nuestra localidad. Morricio, el otro saludo, la misma alianza. Sí, pero no importa. ¿Sí? Un saludo para Francia, Claudio, Maite, mis hijas, Maximiliano, Carlos y Beisa, que son de la alianza celeste. Me han mandado tres papás al mismo saludo. Así que un saludo súper grande para la alianza celeste. Así que hoy se viene con todo el aniversario del Fili Futuri. Mira, vamos a tener, chiquillo, como lo dijo Claudio hace un rato atrás, una sección, un ratito más, de un compilado de accidentes que hubieron este fin de semana largo, que hubieron durante la semana, en esta carretera que hoy día se transformó en una carretera casi, digamos, lo mortal. Que es el camino La Pólvora, después de este corte y vamos a conversar de lo que se está pasando y lo que se está viviendo con este camino. Así que vamos a seguir con los saludos. Un saludo para la alianza verde, también del colegio Fili Futuri, en sus dos años, a sus reyes, Lindsay Rivera, Joaquín Sepúlveda, Martina Espinosa, Armando Vidal, Sofía del Río y Camilo Mellado. Así que un saludo también para la alianza verde del colegio Fili Futuri, en su aniversario número dos, su segundo aniversario ya, el colegio Fili Futuri. Así que también me mandan otro aviso, Mauricio, harto aviso. Mañana, a contar de las 17 horas frente a la plaza Christiansen, hay un gran fogón familiar para fondos navideños de la Junta de Vecinos Raúl López. Anticucho, empanada, sopa y pía, etc. Evento gratuito, no se va a poner el tránsito para que la gente quiera asistir entonces a este fogón que se va a hacer al frente de la plaza. Esto está en Obispo del Desco en Duodécima, para que la gente pueda ir a acoperar, a pasarlo bien en este fogón familiar que se va a hacer entonces en la Junta de Vecinos Raúl López. Y un saludo para Rodrigo Paté Peñalosa, que inauguró la semana, que es malo mi patón. Un saludo a mi compadre Paté, que tuvo un accidente, lamentablemente, bueno, iba a mostrar un ratito más las imágenes. Pasó el susto de su vida yo creo, pero gracias a Dios todo resultó bien. Tenemos mucho que hablar sobre este tema, hubieron reuniones con algunos vecinos, pero al final quiero contar que no se cumplió con lo que se había prometido. Así que vamos a comenzar ya a revisar las imágenes con este compilado de accidentes donde vamos a ir explicando uno por uno. Y comenzando por este accidente donde lamentablemente se vio involucrado Rodrigo. Ahí está Rodrigo Peñalosa, quien lamentablemente tuvo un accidente, un choque frontal, contra otra camioneta, porque en este sector, que es el puente, el paso a nivel de San Roque, había un sector que estaba con línea continua, pero no tenía conos, que es algo muy, muy complicado. Pero en el otro lado del puente había línea descontinua, que tenemos la imagen que en un ratito más la vamos a mostrar. Pero ahí estamos viendo precisamente el accidente de Rodrigo Peñalosa, conductor del programa de Santiago Aguander. ¿Cómo se llama el programa de Santiago Aguander? Portal Caturro. Portal Caturro. Bueno, ahí estamos con las consecuencias de este accidente, Rodrigo, gracias a Dios, y su hija, que eran realmente las que nos preocupaban a nosotros. No le pasó nada, pero bueno, el otro conductor quedó con una herida en su brazo. El otro conductor adelanta este camión que ustedes ven en pantalla y se encuentra de forma frontal con la camioneta que conducía a Rodrigo. Y esto sucede porque están cortando, cortaron la carretera, hay solamente dos pistas, hasta el transporte de ejido. Algo que me parece bastante, no quiero hacer tanto, es algo estúpido, cuando el trabajo es a un año y medio, y el trabajo es por tramo, nunca van a hacer la pista completa de más de 4 kilómetros de una. Entonces creo que las medidas que tomaron la gente de la carretera, Camino a la Pólvora, bastante malas y también economizar. Les quiero contar a muchos que después de la lluvia se salió la línea continua porque era cal blanca, cal mojada, entonces después de la lluvia obviamente se salió, así que es lamentable lo que estamos viviendo. Ahí acabamos de ver el accidente de Rodrigo Peñalosa donde resultó una persona con herida en su brazo, que fue el chofer que provocó el accidente. Y vamos a ir a otro accidente que parece que fuera el mismo, porque es en el mismo lugar, yo creo que separado por un par de metros, y se ve la verdad del accidente nuevamente donde se han involucrado tres vehículos. Este fue al día siguiente, donde un BMW que también adelantó un camión, se encontró de frente con dos vehículos impactándolo, y donde resultó herida también una persona. Hay una imagen súper impactante del chofer del BMW que está llorando. Te vemos bastante afectado por este accidente. Lamentablemente, como tú dices, la señalización es muy mala acá en este lugar. Sí, puedes ver que no hay nada. Yo estoy muy afectado igual por el accidente, igual me estoy choqueado igual. La verdad que estoy choqueado. Bueno, ¿cómo tú nos cuentas que te asomaste porque no hay ninguna señalización que tuviera? Asomé la nariz, vení al auto, me topé con él, y es que no hay ninguna señalización ahí. ¿No hay cola, no hay nada? No hay nada. Puedes ver ahí, pues... Creo que ayer también hubo otro accidente. Y nadie hace nada. Así que todo igual, ¿no? Aquí está lleno de carabineros, lleno de gente, pero igual tampoco seguramente nos van a poner cono, y mañana seguramente va a haber otro accidente, y va a pasar lo mismo. Vamos a esperar a que muera alguien, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, ahí estábamos viendo la imagen. Moguricio, hay una imagen súper importante. Ojalá que la pueda retroceder, sin el audio, obviamente, de la cuña. Esa imagen, ustedes pueden ver, esa es la señalización que hay en la carretera, que había en la carretera. Un letrero que no mide más de 30 centímetros, con una flecha hacia allá, la otra flecha en lo contrario, y el camino, como ustedes pueden apreciar, está con línea descontinua, y sin ningún cono, sin ninguna señalización. Creo, creo, y entiendo que las empresas quieran ahorrarse unas lucas, pero a costa de la vida de los demás, y de la inseguridad de los demás, creo que es una responsabilidad muy grande de parte de una concesionaria, de una carretera, porque muchos me dijeron, no es concesionaria, están equivocados. Hay una concesionaria que está para la mantención de esta carretera, y que el móvil está pagando mensualmente, y vemos esta tremenda escoba que tienen en el camino de la pólvora, porque, a ver, si querían hacer el trabajo, primero, ¿cómo se les ocurre hacer un fin de semana largo? A un tema de lógica. Hacerlo un fin de semana largo, primero. Segundo, el no colocar las señalizaciones como corresponde, o sea, ¿qué les cuesta poner un cono? Yo creo que el director, yo sé que está... A mí me gusta molestarlo un poco al director. Pero hay una imagen, ahí mismo, donde está el cono que había puesto, para que vean el material que ocuparon para poner un cono, o sea, que ni siquiera es un cono, es una señalización, que hicieron unos tacos de madera. Qué increíble el ahorrarse una tabla. ¿Cuánto cuesta? ¿2.000 pesos? ¿1.000 pesos? Y estamos hablando de millones y millones de pesos, porque, bueno, este folleto que yo tengo en la mano es uno de los folletos que se le entregó a la gente, que fueron a la reunión de la concesionaria y del móvil, que hicieron todo el show que hicieron. Entonces, quiero mostrar, este cono que ustedes ven ahí, es un palo, es una madera, ahí está quebrado el cono, que si una rueda de un camión con 30 toneladas le pasa por arriba, obviamente que se va a quebrar, y se va a hacer tira, pero no había ninguna camioneta que estuviera, por último, poniendo un cono. O sea, daba risa que carabineros les decía, hey, saquen los colos del patrulla y déjenlo puesto acá, porque nos vamos a estar viniendo cada rato a los accidentes. Ahora, la señalización, insisto, la otra imagen que mostramos nosotros recién, es para la risa, o sea, como, esta imagen, donde ustedes ven el letrero al fondo, la curva es donde se produjo más de 4 accidentes ese fin de semana, porque hay una línea discontinua, porque hay un letrero que no, no sé, yo creo que el que está acostumbrado a andar por la polvo y el que no sabía que habían esos cortes, simplemente adelantaba porque el letrero no se veía y no había líneas discontinuas. Entonces, todas las personas que quieran hacer reclamos por cualquier cosa que les pase, porque muchas veces nosotros no salimos a los accidentes, no porque no queramos, sino porque cuando no despachan a Bomberón, a nosotros no nos llega el despacho y no salimos. Pero aquí hay un teléfono que es del jefe de obras, jefe residente de obras del camino a la pólvora, que es el 749-86663, 749-86663, que es el jefe de obras de este ensanchamiento, va a ser al final este... Un recarpeteo. Un recarpeteo, pero que lamentablemente llevan... Sí, a mí me habían dicho que se va a hacer una rotonda la salida del camino de Cardenal Zamoré. Pero a lo que voy yo, quiero seguir en esto, porque hemos mostrado dos accidentes que fuimos a grabar, pero esos dos accidentes, después a mí me empezaron a llamar por teléfono, el día sábado y domingo hubieron ocho accidentes, los cuales no hubieron lesionado. Pero vamos a ir al otro accidente que sucedió el día de la lluvia, donde un colectivo también adelanta, se encuentra con una camioneta y al impactar choca en este camión, donde sí hubo un herido de consideración, que es el chofer del colectivo, y estamos hablando de 200 metros donde fueron todos los otros accidentes que nosotros grabamos. Entonces, insisto, el peligro es mucho, se está exponiendo mucho a la gente que ocupa esta carretera. He escuchado a gente que ya dice que no la va a ocupar por el tema de miedo, pero resulta que los camioneros están obligados a usar esa carretera. Y también, para que estamos con cosas, uno en esa carretera no anda a los 60 y a los 70 kilómetros que dice. Aquí estamos viendo la imagen donde este colectivo choca de frente con esta San John, pasan a llevar el... ¿Ah? ¿Otra San John? Otra San John, exacto. Pasan a llevar el camión y lamentablemente el chofer del colectivo queda con heridas de consideración y es trasladado al... al hospital Carlos Van Vire. Lamentable, insistimos, lamentable lo que está viviendo. Nosotros tratamos de contactarnos vía correo, vía mail, llamamos por teléfono para que nos dieran una nota en la concesionaria y no pescan porque ellos dicen que el trabajo lo está haciendo una empresa contratista y no precisamente las personas que están a cargo de la carretera. Se ha ido a empezar a tirar la pelota para todos lados, se viene una demanda colectiva de parte de toda la gente que ha tenido el accidente, que ha chocado, así que ojalá les vaya bien, las imágenes están, están las fotos, está todo acá para que cualquier cosa que necesiten nosotros las tenemos. Y lo otro que se me informó, que hay algunos dirigentes que están pidiendo cerrar la entrada del camino a la pólvora que sale de los cipreses. Hay dirigentes que lo están pidiendo, de alto verde. No sé si será, es peligroso, pero no sé si será conveniente en un caso de, pues ya está abierto el camino nuevo para abajo y si hay un accidente, hay un incendio, algo arriba, van a quedar atrapados. Dos de frente nomás por amigos, el que está viendo esas cosas, por favor, pensemos, porque si hay un incendio de casa, el carro no va a poder subir. Y si cerramos y bloqueamos el track y la única que hay, puede pasar algo peor. Dígame, señor director. Qué lindo su lente, señor director. La gente que transita en colectivo en las mañanas y se va por el camino a la pólvora, si ustedes ven que el chofer se empieza a adelantar por ese lado y termina arriba del cerro, mínimo pongan un combo en los hijos. Esa es la solución. Si usted ve que va adelantando, póngale un combo para que el hombre choque. No, no, pero por lo menos a advertirlo. Lo que pasa es que hay mucha gente de verdad y pasa, sobre todo los que vienen desde Valparaíso hacia acá, que no han visto el corte y que, obviamente, la señalización es que nada. Hoy viene un mercado monumental en el tramo. Claro, y no hay señalización, se acostumbran y lo que le ha pasado mucho es que tú venís en la carretera realmente distraído y claro, adelantáis porque estáis acostumbrados a adelantar. Pero no hay, insisto, no hay una... Porque antes hicieron un trabajo hace años atrás, pero bonificaron todo. Hasta arriba, hasta donde hicieron el trabajo. Hoy día parece que los coros están caros. Me imagino yoga. Entonces, por eso, prefirieron con una tabla de dos lucas y un cartoncito que le pusieron rojo. Un año y medio dura la... No, pero hablando en serio, es terrible. Uno como pasajero de cualquier vehículo también tiene que advertir al chofer de la maniobra y cliente que están haciendo. Así es, y por lo mismo vamos a mostrar el cuarto accidente que no fue así acá, pero nos preocupó mucho porque estábamos en el accidente del camino a la polva y nos llaman y dicen hay un accidente en Uruguay de una ambulancia. Pensamos nosotros por la mala suerte que podía ser en la misma ambulancia que llevaba al chofer del colectivo. Así que fuimos rápidamente a ver qué es lo que sucedía y nos encontramos con este accidente donde esta ambulancia que ustedes ven en pantalla trasladaba a un herido y un acompañante más el chofer y el enfermero desde San Antonio venía urgente una operación intestinal tenía un derrame bastante grave y lamentablemente choca con este colectivo que cruza con luz verde el colectivo pero la ambulancia venía con su sirena y todo prendido. La ambulancia pasa con la luz roja impacta este vehículo lo desplaza más o menos 30 o 40 metros a un sector que es un paradero que gracias a Dios no había gente la gente estaba un poquito más atrás porque había una poza de agua como ustedes se fijan ahí hay 7 lesionados en este accidente 7 lesionados de los 7 hay 3 en estado de gravedad incluido la persona que venía con el problema con este derrame que lamentablemente también tiene un golpe se desplaza en la camilla tiene un golpe en la cabeza y hay 7 lesionados en esta como dice Mauricio en este accidente que también es parte de la influencia a ver aquí es complicado digo aquí uno puede decir si la ambulancia venía con todo prendido pero yo tenía luz verde pero lamentablemente el vehículo la emergencia espaya eso porque salió en la pantalla la emergencia es el vehículo que va con la valice con la sirena prendida quiere decir que el colectivo debería haber parado o si no paró es porque no iba atento a las condiciones de tránsito así es la ley antes y leí y busqué a los heridos y todo y lamentablemente el culpable es el colectivo por no ir atento a las condiciones por lo mismo que condenada la llena por no ir atento a las condiciones de tránsito es por lo mismo que el caballero porque la ambulancia es un vehículo de emergencia junto con carabineros y junto con bomberos y uno tiene que en un vehículo de emergencia al igual cuando llegas a una esquina o que tenga luz verde disminuir tu velocidad y si viene un vehículo de emergencia detenerte para dar el paso sale la ley de tránsito lo voy a invitar a que la lea la ley de tránsito don Mauricio oye pero ojo también hay una ambulancia de unas empresas particulares que de repente andan en el centro y prenden la sirena y es para uno meter bulla y producen la sirena y tal no si eso es verdad pero esta no no es así búsquenla no va a Tomó bueno y ahí estamos entonces con esta seguida accidente insisto ojalá bueno más que prevenir ya más que o sea más que echarle la culpa a la concesionaria yo quiero que hacer un llamado a la gente de nuestra localidad a prevenir a los camioneros a los chiquillos a la gente de Casablanca que entra al camino tengan mucho cuidado porque no está bien señalizado porque lamentablemente en esa carretera se corre se exceden los límites de velocidad las curvas son muy pronunciadas y muchas veces se traspasa la línea el eje central de la calzada así que a manejar con mucha precaución a tener mucho cuidado y evitemos toda esta cantidad de accidentes que hemos tenido que mostrarles debido a una irresponsabilidad de parte de la concesionaria y también una irresponsabilidad de parte o no una irresponsabilidad sino que un descuido de parte de los choferes que lamentablemente adelantaron en lugares entre paréntesis no habilitados vamos a seguir con las noticias policiales porque en Valparaíso después de este gran incendio que se produjo en la calle Buenos Aires quedamos todos como un poco traumados y pasó otro incendio esto es en Playa Ancha precisamente en la población Joaquín Eduardo Bello donde se quemó una casa pero para que ustedes vean la distancia que hay entre casa y casa se produjo este desplazamiento de muchos carros de bomba para poder evitar la propagación de este incendio gracias a Dios si se pudo evitar solo fue una casa y ahí vamos a escuchar al comandante para el registro nombre y cargo José Antonio Loez segundo comandante cuerpo bombero al paraíso bueno comandante cuéntenos que sucedió acá esta tarde bueno tuvimos un siniestro en una casa de material ligero en un punto que es bastante difícil su acceso gracias a Dios lo pudimos controlar con la llegada de las primeras unidades y no se nos propagó otra vivienda ¿cuántas casas fueron las afectadas por el fuego? una sola vivienda una sola vivienda ¿y no eran dos viviendas como decían o quedó alguna otra afectada? no no solamente una vivienda en donde resultaron damnificados tres personas dos mayores y un niño ¿lesionados? no ninguno ningún lesionado ok bueno comandante acerca de los grifos se ha visto en los otros incendios que ha faltado la presión del agua no tienen agua ¿qué sucedió acá esta tarde con los grifos? no en esta ocasión no tuvimos ningún problema con los grifos tuvimos que trabajar con mayor fluidez con todas las unidades además igual tomamos las precauciones y estamos despachando los sistemas nuestros en apoyo de hecho mandamos junto con la emergencia salió un sistema de Plasilla y el otro de Rodelilla ¿vimos gente evacuar acá? ¿fue por orden de ustedes? no la gente bueno tomó las precauciones ya que si aquí en este momento no hubiese salido fuerte viento y por la cercanía de cada vivienda podríamos haber tenido otro escenario así que con mayor razón es bueno que la gente vaya tomando sus medidas y evacúe cuando tenemos propagación muy rápida me acaban de llamar y también está Claudio acá comunicándose con la delegada municipal por el comentario que dijiste hace un rato atrás del tema de Arto Verde efectivamente hay una dirigente o un dirigente no voy a dar nombres para no armar mal el tema que quieren cerrar ese camino esa salida porque encuentran que es muy peligrosa se llegó a un acuerdo con la delegada municipal que ese camino se va a cerrar siempre y cuando se abra el tramo nuevo que se hizo de la calle El Tranque por la pavimentación entonces una vez que se haga para poder tener un acceso porque se cierran ahí era como bien tirado las mechas cerrar ahí siendo que no tenían otro acceso así que me informan de que efectivamente hay una y hay muchas personas que viven ahí que no están de acuerdo entonces también hay que decir eso que no están de acuerdo porque es un tema lógico no pueden dejar sin acceso a una ambulancia sin acceso al carro de bomba sin acceso a carabineros a ese sector porque creen o pretenden o dicen que es peligroso es peligroso no lo discutimos pero es el único acceso hoy día que tienen para poder llegar a sus casas muchos también así que una vez que se abra la nueva calle pavimentada que es el tranque lo más probable es que se cierre el sector de la salida al camino La Pórvula noticia que después vamos a aclarar obviamente con la fuente que corresponde que es la delegada que nos escribió algo así como medio rápido pero el acuerdo es que no se va a cerrar mientras no se entregue la calle y también mientras no se hable con los vecinos porque aquí un vecino muchas veces no representa a todos como como se quiere como se quiere decir o no Claudio así es muy bien me voy a ya nos podemos cerrar la calle es como que nos chequen el estadio sin asco una cosa así dale con el estadio es como que nos chequen el skate park sin montañita sin hacer nada bueno ahí estamos entonces con este incendio durante la semana también se nos ratificó la noticia que encontraron una persona desaparecida en el incendio de la calle Buenos Aires en en Valparaíso lamentablemente entre medio de los restos de de este incendio encontraron a este garzón que perdió la vida en este incendio así pasando a dos personas fallecidas en el incendio de la calle Buenos Aires para que quede todo cerrado con el tema noticioso entonces en Plasilla lamentablemente con mucho accidente y bueno esperando de que todo esto de aquí en más se vaya solucionando mañana hay estadio Mauricio vuelve el bombo al estadio buena noticia buena noticia que nos dieron ganó San Luis ya terminó ganó San Luis y ya 6-2 y con que estaba jugando estaba jugando estaba entrenando oye con palestino palestino está en los primeros lugares Mauricio entonces mañana vuelve el bombo al estadio así que todos los guanderinos apoyar a guander no pueden ir 3000 personas a ver a guander oye ya si está bien cuando el equipo no está bien la gente tiene que igual ir a apoyar mañana hay hartas cosas entretenidas en el estadio va a haber una un va a haber un baile van a haber cueca ante el partido hay un convenio con la asociación regional de cueca va a haber un baile de tres pies de cueca más de 200 parejas van a estar bailando va a estar la WCAM vuelve el bombo al estadio así que toda la gente invitada al estadio Valparaíso y se me olvidó saludar a alguien no me acordaste tengo que saludar a nuestro auspiciador restaurante El Canario quien está en la calle Retén con ruta 68 entonces ahí está el restaurante Canario hoy día con karaoke y después de las 11 11 y media El Bailable así que toda la gente invitada al Canario a pasarlo bien al karaoke junto a Gonzalo junto a Hugo Stey y después se viene El Bailable así que como se llama la banda los maros palaboyes algo por ahí pero ahí van a estar bailando con la gente en El Canario así que todos invitados para este restaurante que es un restaurante típico de Placilla que lleva muchísimos años en nuestro sector que está muy bonito así que aprovechar de mandarle un saludo a Don Hugo quien es el dueño de este restaurante y que está cada vez innovando para poder entretener a la gente también de nuestra localidad karaoke y después Bailable hoy día en El Canario vamos a oye están tan interesantes Mauricio la imagen de tanto accidente lamentablemente yo quiero me mandaron un video denuncia en este momento antes de encargarlo ya quiero pedir disculpas a la gente de las tablas y de Peñuela porque nos invitaron al invitaron a Ricardo a la final esto para que no suene como Chivas yo cuando iba saliendo a la final lamentablemente se produjo el accidente de Rodrigo Peñalosa más que noticia para mí es mi amigo un amigo compañero de trabajo amigo y tenía que ir a estar con él más que grabar que de hecho no íbamos a grabar y él mismo nos pidió que grabáramos así que yo les pido las disculpas nos desocupamos tipo seis y media de la tarde del accidente así que por eso yo en lo personal no pude ir Ricardo Castro que fue la persona que se comprometió tampoco pudo ir porque andaba andaba borseando en el sur porque se lo llevan día viernes ya se tiene que ir a pegar en la pera al sur creo que después lo mandan en camión amarrado y en carpaccia y lo bajan ahí en en Casa Blanca así que aprovechar de darle un saludo a Ricardo Castro que no pudo ir ese día viernes también decir y felicitar a la gente de Peñuela que salió campeón frente a las tablas definición a penales en el último partido de la primera adulto y ganan esta copa que mide como dos metros un metro y medio o algo por ahí mide la copa es bastante bastante grande la copa que se disputa por la liga rural de Casa Blanca así que felicitarlos a la gente de Peñuela por este gran trabajo que han hecho y a los tres clubes que nos representan la Estaba en las Peñuelas y Nuevo Plasilla que están siempre peleando en los primeros lugares han hecho trabajos muy muy buenos se han reinventado como instituciones sobre todo Peñuela que estuvo un buen tiempo sin actividades volvieron a los grandes así que un saludo muy grande para toda la gente del club deportivo Peñuela quien salió campeón de la liga rural ahora se vienen los play-offs y eso se juega en el estadio creo así que ahí también los play-offs para salir campeones por división también quiero contarle a la gente y recordarles que nosotros a contar el día martes comenzamos a trabajar en el Mundial Sub-17 que se va a jugar una de las sedes acá en Viña donde se van a jugar nueve partidos incluidos la disputa del tercer y cuarto lugar y el primer y segundo lugar así que vamos a estar trabajando para traer todas las imágenes todo lo que está sucediendo en el Mundial Sub-17 Chile juega el primer partido en Santiago y después se traslada con todo acá van a entrenar van a hacer la conferencia de prensa todo acá en Viña del Mar así que ahí vamos a estar trabajando para poder traer la alternativa de este Mundial Sub-17 que se está jugando y que se empieza a jugar mañana a contar de las 5 de la tarde en nuestro país toda esa alternativa usted la va a poder ver la primera rueda lo que va a pasar con Chile acá en el Canal 74 vamos a estar por supuesto trabajando full para poder traer estas imágenes de este Mundial que es muy importante para nosotros también recordando lo que pasó hace muchos años atrás con la Sub-17 y también como organizadores de un campeonato mundial creo que podemos marcar un hito y ver la posibilidad de organizar otras cosas otros mundiales otros campeonatos grandes para la señora FIFA que tiene un problema bastante grande con la copa que se debía jugar en el próximo año Mauricio al parecer no se juega la copa la bicentenario por un problema de Lucas de plata exacto en Estados Unidos hay una demanda en contra de la gente de la FIFA y lo más probable es que esta copa no se juegue porque obviamente allá van a quedar al lado de varios para aguantar porque creo que los van a hallar allá los van a los van a dejar a la gente de la FIFA con todo este problema que que está pasando acá en nuestra en nuestro fútbol no tan solo chilenos sino en el fútbol sudamericano oye bastante medio bastantes cosas pasaron con el partido de Chile en internet era para risa ver toda la cantidad de cosas que que escribieron pero al final se logró un objetivo e insisto muchas acusaciones también de de arreglo de partidos tanto en la en esta eliminatoria como en el campeonato nacional creo que ya el fútbol está pasando a otros parámetros a otros niveles que muchas veces a los que nos gusta y amamos realmente este deporte nos da lata escuchar declaraciones de los protagonistas ensuciando más y lo dando más el tema del fútbol así que bueno lamentable pero algún día se tendrá que limpiar este tema algún día dime vamos a ver las imágenes entonces un camión municipal y este es el camino el confort y este es un camión que viene con gente arriba y es un camión municipal vamos a traspasar el video entonces para que los vamos a repetir Mauricio para que la gente pueda estamos viendo entonces precisamente es el cruce viña donde este camión torba municipal está trasladando gente aparte de todo el material que lleva trasladando gente sobre la carga ni siquiera sobre la carga de una forma muy peligrosa e irresponsable estamos viendo entonces las personas que van arriba de la carga en este camión municipal camión torba que lamentablemente está cometiendo una grave infracción que puede producir un gran accidente y después nos vamos a lamentar que pasó esto lo que siempre está pasando Mauricio antes de pedir el programa yo quiero mandar gracias por el video de verdad muy muy buen video ojalá que la gente que nos quiera enviar nos puede mandar al facebook Mauricio o al whatsapp o también a la página oye quiero mandar un saludo súper grande y felicitar a la lobita quien está haciendo un trabajo súper grande con el tema de los perros callejeros así que ella está haciendo un canil sé que se viene un evento bastante grande nos va a mandar la información para poder reunir fondos para poder arreglar este canil que ella tiene medio hecho así a pulso por ella con algunas cooperaciones de algunas personas así que un saludo súper grande para la lobita que no está yo sé que no está viendo así que vamos a apoyar obviamente esta gran iniciativa porque el tema de los perros baguers perros abandonados es un tema muy fuerte acá sobre todo aquí en nuestro placido también así que felicitarla por esta gran iniciativa que está haciendo sabemos bajo qué circunstancias comenzó esta historia y la felicitamos porque está haciendo una labor impecable nosotros vamos a estar muy atentos a la actividad que ella va a hacer sabemos que tiene que juntar muchas lucas para poder mantener este canil hay que darle comida a los perritos hay que hacer el lugar donde los tiene guardados y también hay que promover a la gente que vaya a adoptar perritos callejeros hay un ejemplo yo tengo uno en la casa Mauricio no si verdad Nicolás adoptó un perrito está bastante bonito ya bien cuidado así que ojalá muchos siguieran ese ejemplo nosotros no no Roderiquito está bien le tocaba guardia oye nosotros de verdad Nicolás asumió una responsabilidad con su perrito sustancia más perro así que ahí está el perrito en la casa bastante bien cuidado y espero que mucha gente más siga hasta lo malo que lo cambiaron a la jurrena el que más reclamado por la jurrena ha sido el Claudio oye así que ojalá que muchos más comieran esta iniciativa de adoptar también el perrito porque es re bueno a lo mejor ayudar a la Paula pero también hay que tomar la responsabilidad y hacerse cargo de uno de estos perritos que están en el camino de ella que han sido maltratados hay perritos que le han cortado hasta la nariz hasta ese punto llegaron yo me declaro no amante de los animales no me gusta mucho pero sí tengo que apoyar cuando uno de mis hijos tomó la decisión y adoptó uno de esos perritos ya viendo una perrita en la casa una labradora así que bueno tenemos otro más que es el sustán adoptado precisamente a la a la ¿otro más que van a tener? sí son varios aparte cállate oye cállate aparte que la gente tiene que aparte de ayudarle a la lojita también tomar la responsabilidad de poder adoptar estos perritos ya chiquillos cuando son las 11 de la noche algo que sí oye quiero esperate quiero mandarle un saludo a los profesores de verdad quiero mandarle un saludo a los profesores que hoy día celebraron su día hay algunos profesores que es más bonitísimo bueno de verdad mandarle un saludo a los profesores que hoy celebraron su día el día del profesor los alumnos la mayoría de los colegios le hicieron acto la mayoría de los colegios que no son municipales porque los colegios municipales no tuvieron clase los colegios en particular su mencionado sí tuvieron clase y le hicieron la fiesta así que aprovechar de mandar un saludo súper grande a los profesores que trabajan para educar ayudar a educar a nuestros hijos así que un saludo muy grande para ellos en especial a la profesora de Mauricio quien hizo de Mauricio una de persona esa profesora no la va a saludar porque creó a ese energúmeno que está ahí detrás del teclado así que nos vamos a saludar a esa profesora porque ella no cumplió con su trabajo la profesora de Mauricio briseño hizo de Mauricio una mierda persona no no está ahí pero yo creo que hay varios que no se merecían que lo saludaran no por eso lo digo saludar los niños de los colegios su mencionado particular saludaron festejaron lo pasaron bien con su hijo con su alumno le hicieron un cóctel que se yo le dieron un regalito los municipales no porque no tuvieron clase pero los vamos a saludar los saludaron ayer para no tener clases de vida y aparte hay uno que es muy cariño saca tu lente por favor son bonitos morados es que aparte tiene un colegio es presidente de profesores pues tú usarías un lente morado oye pero bueno salud a todos los profesores de Mauricio que hoy día celebraron su día el día del profesor y Ramoncito saludos oh saludos a Ramoncito el profesor de el profesor de computación que en 5 minutos supo estar allá en su colegio en 5 minutos más un saludo súper grande para Ramoncito que es nuestro profesor uy lo perdimos a Ramoncito entre los caballos y todo el cuento y a Ramoncito si no viene bueno ya vamos a terminar nuestro programa quiero mandar un saludo súper grande a la gente que nos ve gracias por la sintonía saludos grandes para mi tía que se recupere por favor mi tía así que un saludo muy grande para ella quien nos está viendo todos los viernes nos sintoniza con mi tío así que un saludo súper grande para ellos y para toda la gente de Placilla de Casablanca gracias por la sintonía vamos a seguir trabajando vamos a seguir tratando de tener la mayor información posible bienvenida por supuesto a Carlos Valls que ya comenzó con su programa así que muchas vidas buenas mucha buena suerte en este nuevo camino que comienza Carlitos Valls así que ya estamos despidiendo de nuestro programa saludos para todos Claudio Mauricio para Rodrigo Meñalosa que ya está recuperado obviamente para la familia para todos para mi familia para Rodrigo Chico que está siempre también ahí al pie del camión ayudándonos para el Nico y nos vemos en la próxima semana hoy saludos a Pasamuel que no ha venido si con Dereja Pasamuel que ojalá pueda aparecer acá en el canal que vengan a defender el camión ya un saludo para todos que estén muy bien pasen un buen fin de semana y descanse nos vemos para entender el destino voy a escuchar el silencio para encontrar el camino y para qué llorar pa' qué si duele una pena se olvida y para qué sufrir pa' qué si duele una pena se olvida la 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 voy a reír bailar bailar vivir la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 mi gente bebe la 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 y la la la